Muy buenas tardes a todos los seguidores del Dr. Mosqueira, de sus redes sociales. Nos encontramos aquí hoy, que tenemos ya de quirófano, con Muti. Buenas tardes. Aquí Muti, está también su familia aquí. Y bueno Muti, tienes un problemilla, cuéntanos qué es lo que te ocurre. Pues lo que tengo es una bulenia discal, la PL4 y la 1,5, que está muy grave. Bueno, es un ejemplo de paciente, como siempre lo decimos, no solo las personas mayores son las que sufren este tipo de patologías. Por ejemplo en su caso Muti tiene 20 años, no sé qué es lo que me comentaba. Y te veo a ti que has estado toda la mañana aquí con ellos, cuéntame porque sabemos que ha pasado una noche de perda. Desde el día 31 de... bueno, me van a estar a todos, yo soy José, alivante de Dr. Mosqueira. Ya me iréis conociendo sobre la marcha. Y sí, lo que estaba comentando, desde el día 31 de diciembre lleva con una crisis que sentar una silla, no puede moverse, no puede dormir tumbado, duerme en esta silla. Entonces, pues, aquí estamos a la espera de que eso se acabe. Me había centrado en Muti, que es lógicamente el protagonista, que ya mañana con Bernardo hará el vídeo después de esa intervención. A mí ya la cara, bueno, me conocen de algunas entrevistas, algunos vídeos. El José, como bien comentaba, que va a estar, está también en consulta trabajando con nosotros. También está en el acompañamiento con los pacientes, que sabemos lo más importante. Y bueno, Muti, ¿cuánto tiempo llevas con estos dolores? Por esto llevo ya un año y seis meses. O años y seis meses, si es ya 31, me acuerdo, fue esto fuerte que ya no pude más. Y por ejemplo, si ahora mismo nosotros te dijésemos que intentasen levantarte de la silla, ¿sería posible? No. No sería posible. No podía ser posible. Pues nada, porque tú, por ejemplo, a mí me intentas levantarte y no puedes, básicamente, nada. Incluso para las pruebas hemos tenido también que ayudarte a él. Pues nada, Muti, lo que queremos que vean los seguidores es que hay pacientes también jóvenes que sufren este tipo de hernia, que con la microcirugía mínimamente invasiva, Bernardo acabará con esta hernia. Y nada, darte las gracias por la confianza y que seguro que vais todos muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.